¡Agárrenlo! 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 ¡Que no se japen! ¡Que no se japen! ¡Sabemos que sos el payaso! ¡¿Estás loco?! ¡¿Tú estás loco?! ¡¿Estás loco?! ¡Susame! ¡Tenílo! ¡Tenílo! ¡Susame! Hola chicos, bueno, ya es un nuevo día. Hoy me desperté sin ganas de nada. Me desperté como ya, como sin fuerzas de seguir intentando descubrir qué es lo que el payaso quiere. Intentando ver quién es el payaso, intentando saber cuál es el misterio de su familia. Pero no se me ocurre nada más y el payaso sigue insistiendo en que quiere que lo ayudemos. Y yo ya no tengo más energía, hoy me desperté sin ánimos de nada Ahí están los chicos, se están entrenando, están haciendo ejercicio Y yo estoy acá encerrado porque yo siento que cada vez hay menos tiempo para resolver el misterio Siento que cada vez pueden pasar cosas peores Y eso es algo que no sale de mi cabeza, es algo que necesito solucionarlo De verdad esto se está volviendo muy feo porque hasta siento que estoy desconfiando de mis amigos Siento que estoy desconfiando de todas las personas que me rodean porque ya no sé quién puede ser el payaso He pensado que son los chicos, he pensado que es Octi, Kevin, he pensado hasta que es Tony Pero Tony no, Tony no es Ya he hablado con Tony y Tony no está acá, Tony está en México así que él no es Aunque en mi cabeza no sale de ese pensamiento de que alguien de mis amigos puede ser Yo tan solo quisiera encontrarlo después No, 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 no Chicos, acabo de abrir ese cajón y acabo de encontrar No puedo creerlo O sea que en estos cajones está No, estos se tienen que tener los chicos Pero este es el cuarto de Kevin O sea que Kevin No, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser Abel, 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 vení, vení, vení Vení, vení, por favor No, vení, por favor, es urgente Es de vida o muerte Vení, vení, vení Vení, necesito que veas esto Qué vergüenza con los muchachos No, vení, vení, de verdad Vení a ver esto, vení a ver esto Vení, mirá lo que hay en ese cajón No Mirá lo que hay en el otro Mirá y lo dejé abierto No ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Seguimos buscando pisar No digamos nada Yo siento que debe haber más pistas por acá Por acá No Parame, esto está lleno de cosas No, no digamos nada Voy a llamar Como si fuera que estemos grabando un TikTok Pero voy a decir que Voy a llamar a Jonas Pero no llames a Kevin Porque está en la habitación de Kevin Voy a llamar a Jonas Y voy a llamar a ti Ya vengo Chicos, lo que acabo de ver Creo que nunca en la vida Me hubiera imaginado que lo iba a encontrar acá ¿Será todo esto una broma? ¿O será que realmente Siempre fue Kevin? No creo, no creo Yo no puedo desconfiar de Kevin Aunque Esto ya me está volviendo loco Uy, Abel no llega Abel Apúrense ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Les contaste? ¿Les contaste? No, miren chicos No es un TikTok Lo que vamos a grabar Esa fue la excusa Necesitamos que pasen ¿Qué? ¿Qué TikTok? ¿De qué? Les dije eso Para que no se enterara Kevin Ah, les dije Venga Venga, venga, venga Mira lo que hay ahí No No, no, no Mira allá Mira lo que hay ahí Mira lo que hay ahí Mira ¿Está? Mira Están los guantes Mira la cara Y acá dentro Está el traje ¿Qué es el payaso? ¿Ustedes dicen que Kevin Es el payaso entonces? Obviamente Si no, ¿por qué está esto en su cuarto? Analízalo Analízalo Yo siempre estuve pensando Que era él O que era alguien de ustedes Porque de hecho Estuve buscando hoy Todo el día Estuve buscando cosas en la casa Y lo encontré Mira, él Es el que siempre nos ha dicho Y nos ha metido cizaña De que porque a ti nunca te pasa nada Siempre nos lo ha dicho Ahora que me decís también Esto me está cerrando Tienes razón Hoy digo que hagamos algo Vamos a agarrar Vamos a esconder esto Dejarlo en el mismo lugar Para ver qué cara pone Cuando lo llamemos Entonces Tú vas a ir Y lo vas a distraer De que nosotros estamos grabando un TikTok Nosotros estamos grabando un TikTok Acá adentro Y lo vas a llevar a jugar Play Cuando nosotros te llamemos Lo vas a traer para acá Que lo vamos a encarar entre todos Porque yo ahora le digo Que voy a jugar Play Y yo creo que vaya contigo A jugar Play Está ya Le dices entonces Que van a jugar Play Y que nosotros estamos acá adentro Haciendo un TikTok Para que nos entiendan Viene subiendo Viene subiendo Se le ha feel que ¿Qué tiktok? No se cambian los chicos Vamos a jugar a ver Como él Pero todos juntos ¿Estás? Sí, te van a dar los tiktok Ok, te hace un paso ¿Qué hacemos ahora? Él piensa que estamos grabando tiktok ¿Qué hacemos ahora? No, vamos a organizar todo Que no se den cuenta del desastre Que hizo Alejo Ni nada de eso No, no, no Esto ya estaba todo así Ya estaba todo y nada No, no, no Eso es tiktok Está prendiendo la Play Ok, ya viene la Play Mira Que no se entere de nada Ok Jonas lo va a ir a buscar Y le va a decir Que tenemos algo muy interesante Con él Ok Y cuando llega Kevin acá Lo agarramos y lo atamos A la cama Hay que atarlo Porque descubrimos Quien es el payaso Al fin No grites Es tu mejor amigo Pero yo no puedo creerlo Que sea él O sea, es increíble ¿Qué le hicimos nosotros a Kevin Para que haga todo esto? ¿Está loco? Nos traicionó No importa No importa Pero entonces el plan es Cuando llegue Lo agarramos Y lo atamos acá Y le hacemos confesar todo Ok, yo espero acá oculto Ok, yo espero acá oculto Ok, yo espero acá oculto Y entre Jonas cuando llegues con él Lo empujas a la cama Y entre Octi y yo le ponemos la sabana ¿Me agarras jugar? Sí, obvio Entre todos lo agarramos Vamos Descubrimos quién es el payaso Ok, chicos, ya prepararon todo para atarlo Con esto lo vamos a atar Y nada, pues Que sea lo que sea Yo me voy a ocultar acá Para que él no sospeche Sí, sí, me voy a filmar todo Ay, chicos, tengo un poco de miedo Descubrimos que Kevin es el payaso Es algo importante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos hablando contigo ¿Qué pasa? Eso tenemos que colocarle a hablarlo Acá ¿Qué pasa? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? ¡Agáralo! Agáralo, agáralo Agáralo, agáralo, agáralo Que no se escape, que no se escape Agárralo, agárralo Sabemos que sos el payaso Sabemos un payaso Sabemos que sos el payaso ¡No sos un payaso! ¡No sos un payaso! ¡No sos un payaso! ¡No sos un payaso! ¡Decime cómo justificás esto! ¿Cómo? ¿Cómo demostrás esto? ¿Qué es eso? Mira, mira lo que tienes acá Mira, mira lo que tienes acá ¡Sos vos! ¡Sos vos el payaso! ¡Que no se escape, que no se escape! ¡Se quiere escapar, se quiere escapar! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Yo no soy! ¡Si sos el payaso! ¿Cómo está esto en tu habitación? ¡Están haciendo una broma! ¡Fueron ustedes! No es ninguna broma ¡Agárralo, agárralo que no se escape! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Por acá lo tengo con las piernas! Ok, Kevin Lo tenés gestionado ¡Soltá tu tele! ¡Soltá tu tele! ¡Encontramos todo! ¡Mira lo que hay acá! ¡Mira! ¡Mira lo que hay acá! ¡Mira lo que hay acá! ¿Por qué nos estuviste engañando todo este tiempo? ¿Y engañar a quién? ¡A todos nosotros! ¡Tenía la máscara y el infraso! ¡¿De qué se trata esto?! ¡Dígame ustedes! ¡¿Por qué nos engañaste?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Qué hiciste la verdad?! ¡Pará! ¡Yo no te hice nada! ¡¿Cómo que no hiciste nada?! ¡Yo no soy! ¡¿Cómo voy a hacer eso?! ¡Me estás encargando?! ¡Claro que sos! ¿En qué te convertiste? ¡Eras mi amigo! ¡Eras nuestro amigo y ahora nos has defraudado! ¡¿Pero de siquiera me están diciendo esto a mí?! ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo amarrado ahí! ¡Vamos a decidir qué vamos a hacer con él! ¡No salgas de acá! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vamos a decidir qué vamos a hacer con él! ¡Ciérrenlo acá que no se pueden escapar! ¡Está atado! ¡Está atado! ¡Ahí se queda! ¡Cierren todo! Ok chicos, ¿Ustedes qué dicen? Mira, de verdad, yo me siento muy defraudado, pero a su vez es nuestro amigo. O era... no sé qué pensar. No, esa persona ya no es nuestro amigo. Yo diría que se vaya de la casa. ¿Que se vaya? Que se vaya. No, pero me da pena por Kevin, o sea, siempre fue nuestro amigo. ¿Cómo que pena? O tú estás en cúmplice con él. Me secuestró, ese pasazo me secuestró. Mira Kevin, fue toda la historia armada. Pero me da miedo, o sea... ¿Qué hace con esas cosas en el cuarto? Yo tengo mis dudas. No, o sea, a mí... Yo también tengo mis dudas, por eso prefiero que se vaya, ya. Bueno, decimos que se vaya. Que se vaya, que se vaya. Vamos a soltarle que se vaya. Está dormiendo. Kevin. Kevin. ¡Ey! Ya va Kevin. Desatalo. Por el tiempo de amistad, por todo, no confiamos en ti. Te vamos a dar el derecho de la duda. Te entiendo de la casa. Te vas. Chau, te vas. Recoge tus cosas, recoge tus boletas, por favor. No aparezcas nunca más por acá. Por favor, ya aparezcas por acá. Ya te vamos a seguir en Instagram, no queremos saber nada de ti. Recoge tus cosas, por favor. No me está diciendo en serio, me está diciendo. Por favor, necesitamos que te vaya. Sí, andate. No, no se las tiras. No se las tiras. No se las tiras. Por favor, dale, sal. Sal, 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 sal. No te queremos más en la casa. Ojo, te puede hacer daño. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. Sal, sal. Acompáñenme, hay que ver qué saques. Quiero decir que se vaya. Dale, chau. Andate. Se van acordando de ustedes, eh. El payaso lo está haciendo a propósito esto. Quiere separarnos a todos nosotros. Saben que somos amigos y nunca nos separamos. Y eso lo hizo el payaso, estoy seguro. Andate, ya. Dejá de hablar. Andate. Abrí la puerta. ¿Así me vas a echar? Y andate. ¿Así? No lo puedo creer. Acuérdense. Pero... Me dio pena. O sea, yo no sé si realmente es cierto esto. No importa, hay que deshacernos de él. No, yo... Al fin y al cabo, puede ser... Puede ser que el payaso sea también el que esté buscando esto. A ver, voy... No sé qué pensar. Voy a ir a ver si se fue. Dale, dale. ¿Qué? Acá llegaron un video del payaso. ¿Cómo un video del payaso? Mira. A mí también. ¿Qué? Nos llegó a todo. Nos llegó a todo. Un video del payaso. Les dije que no tendrán paz. Aún no veo que me ayuden. ¿Qué? Mira. Les dije que no tendrán paz. Aún veo que... O sea, que no es Kevin. No es Kevin. Uno nos acaba de mandar Kevin. No, porque... Acaba de ir y nos mandó. No, no, no. Está ahí Kevin. Kevin. Kevin, Kevin, Kevin. Kevin, Kevin, Kevin. No, no es Kevin. Si Kevin está acá. Disculpanos, disculpanos. Estoy en peligro. No, no, no. Ven, ven, ven. Nos acaba de enviar un video del payaso. Nos acaba de enviar un video del payaso. No es, no es. Disculpanos, amigo. No me toquen. No me toquen por desconfiar. No me toquen. Le dije que yo no era. Ustedes no confiaron en mí. Ahora me voy a ir. Vení. Perdonanos. Vamos adentro, vamos adentro. Corran, corran, corran. No veo que me lo llaman. Vos no hiciste esto, ¿no? Vos no sos el payaso. Cosí lo hiciste vos. No lo hizo, ¿cómo lo va a hacer? Claro, no. Además es un número como internacional el que mandó esto. Pará, tengo una idea. Si ahí está el payaso y las máscaras están arriba. ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¿Dónde está? ¡Ah! No, no está. No hay nada ahí. Acá tampoco. Desapareció la máscara. Desapareció el tráfico. Disculpanos, por favor. Perdónanos, en serio. ¿Qué? Él no es el payaso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el miedo que fue! ¿Qué? ¡Ah!